A Buenos Aires otra vez, a entrenar con todo. Yo estoy entrenando siempre acá con mi viejo. Pero bueno, vamos a apretar el campamento, a cerrar con todo en los sparring. Y bueno, vamos a estar esperando un llamadito para representar la ciudad. Y vamos a estar listos para el próximo compromiso. Bueno, venís de presentarte, de ganar con mucha autoridad tu combate. Una pelea que parecía terminaba más rápido, pero se fue alargando. Pero en ningún momento creo que se dudó, por lo menos visto de afuera, de que el triunfo iba a ser tuyo en definitiva. ¿Lo sentiste así? ¿Y vos cómo quedaste justamente evaluando tu último combate? Sí, la verdad que aguantó mucho mi rival. Yo también pensé que por ahí terminaba antes. Es más, cuando cayó se levantó y me llamaba. Así que estaba bien entrenado, yo también. La gente se fue muy contenta por el espectáculo. Y bueno, lamentablemente no sé qué pasó con la transmisión. Mucha gente por ahí no la pudo ver. Pero bueno, lo importante es que ganamos, representamos bien la ciudad. Ahora creo que febrero, marzo vamos a estar de nuevo, si Dios quiere, arriba del ring. Y haciendo mi trabajo, que es lo que a mí me gusta. Y dando lo mejor por dejar siempre la Patagonia, la ciudad, con los brazos bien altos. ¿A dónde vas? Contanos el gimnasio. Bueno, recién veíamos unas imágenes de alguien muy conocido en la zona vinculada a otra actividad como el kickboxing, pero que es un lugar donde se entrena, se entrena fuerte. Sí, estamos entrenando con Dojo, ya con Serpiente de Bosch, con todos los chicos, Nico, Chacal, Christian Bosch. La verdad es que muy contento, yo me uní con ellos, con mi viejo. Estamos yendo ahí, así que los chicos están siempre a full. Me estaban mandando mensajes hoy cuando iba y justamente les comentaba que ahora en estos días yo andaba por allá. Así que bueno, venite que vamos a entrenar. Así que nada, muy contento por eso, porque encuentro el compañerismo que por ahí hace falta, ¿no? Una motivación, así que nada, contento para enfrentar este nuevo compromiso, este campamento y vamos a ser lo mejor para representar de la mejor manera. Gracias.